Quiero poner una cámara de seguridad en mi oficina, quiero poner una cámara de seguridad en mi casa, ¿cuántas cámaras necesito?, ¿cuáles son las buenas?, ¿dónde me recomiendas ponerlas? ¿Cómo estás Juan? Miércoles amarillo, muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos este miércoles 19 de octubre de 2022. Ah, sí. ¿Cómo la ves? Muy bien. ¿Qué tema nos traes hoy Juan? Pues un tema que no es nuevo, pero que me lo están preguntando dos, tres veces en la semana, entonces dije, pues voy a volver, vamos a volver a tocar el tema en el miércoles amarillo. Mira, se acerca la temporada buena de los comercios, el Buen Fin, diciembre, bla, 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 estamos a 19 de octubre, ya empieza el asunto comercial más o menos a empezarse a fraguar, el mismo gobierno del estado está proponiendo adelantar la mitad de los aguinaldos ahorita y la otra mitad después, entonces, estamos entre todos viendo la manera, iniciativa privada y servidores públicos viendo la manera de incentivar la economía. Pero, pues junto con esto, vienen los rateros mugrosos, que tú ya sabes que tanto los aborrezco. Sí. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué tan seguro te sientes en la calle? Yo, ¿qué tan seguro me siento en la calle? Dependiendo en qué calle, en qué colonia, en qué hora, en qué lugar. A qué horas, en qué lugar y si hay luz o no hay luz. No, fíjate que en la calle, pues sí, sí, un poco inseguro. Digo, la percepción de inseguridad es algo. No podemos cambiar eso. Te vas cuidando de que si te van a robar el celular o no te van a robar el celular. ¿Tienes miedo de sacarlo y mandar un mensaje en la calle? Porque en cuanto sacas el celular, dices, bueno, pues me lo van a ver, ¿qué celular traigo? Y me lo van a quitar. Pasa una moto y se lo lleva. Eso es, tengo ese delirio, ¿eh? ¿Sí? De que no puedo sacar el celular en vía pública porque siento que me lo van a robar. Bueno. Me lo van a quitar. Es que también estás muy estigmatizado porque viviste muchos años en la ciudad de México. Sí. Aquí todavía no pasa eso tan así, pero bueno. Bueno, el hecho es que me han estado preguntando por cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad. Quiero poner una cámara de seguridad en mi oficina, quiero poner una cámara de seguridad en mi casa. ¿Cuántas cámaras necesito? ¿Cuáles son las buenas? ¿Dónde me recomiendas ponerlas? Y, bueno, vamos a hablar de eso. Ahorita, una cámara de seguridad es indispensable, tanto en tu casa como en tu oficina. Y, evidentemente, pues que se conecte a internet para que tengas la posibilidad de verla desde tu celular o desde tu compu o tu iPad o si estás en tu casa puedas ver tu oficina o si estás en tu oficina puedas ver tu casa. ¿Para qué te sirven las cámaras de seguridad? Ah, porque alguien me pregunta, oye, quiero cámaras de seguridad para que no me asalten. ¿No? ¿Quiero cámaras de seguridad para que no me roben? No. O sea, los bancos tienen cámaras de seguridad y los delincuentes no le tienen miedo a nada. O sea, cada vez son más cínicos. Una cámara no va a evitar que te roben o que te asalten. Pero, si hay cinco negocios en esa calle y tres no tienen cámara, pues se van a ir a los que no tienen cámara. Es más probable, pero no te garantiza bajo ninguna circunstancia que no te vayan a robar. Cámaras en el interior te sirven mucho en el área de cajas porque también de repente hay clientes, unos muy distraídos y otros, hay que decirlo, bastante malintencionados, que te dicen, no, yo le di un billete de 500. No, pues no era de 500, era de 200. Y ahí se genera un malentendido que no tiene sentido. Entonces pones una cámara, a ver, ustedes dicen que me pongo uno de 500. Y las cámaras de hoy en día, la que menos resolución tiene es HD, que es 1080x1920. Hay de 4K, que son una exageración, pero te permiten ver con mucho detalle todos estos escenarios, ¿no? Entonces, ¿con qué billete te pagaron? Si están abriendo a la hora correcta, si se están haciendo los procesos. Por ejemplo, hay lugares en donde el personal está obligado a usar casco o algún tipo de chaleco. Pues con las cámaras puedes ver todo eso y te evitas muchísimos, muchísimos problemas. Y aquí me están mandando un mensaje. Pero ¿y cuánto cuestan? Bueno. ¿Cuánto cuestan? ¡Al grano! Hay cámaras muy baratas y cámaras muy caras. Aquí es donde entra, pues, la máxima de que lo barato te sale caro. Las marcas que yo recomiendo, yo solamente recomiendo una, que es Dawa, es la que más he usado. Y esta sección no está patrocinada ni está pagada. Yo siempre he usado Dawa en mi casa, tengo Dawa, en mi oficina tengo Dawa. ¿Por qué uso estas cámaras? Pues porque no fallan. Las conectas bien conectaditas, bien configuradas, no vuelven a fallar nunca. Hay de muchas marcas. He probado de muchas marcas. Pero, aquí lo que usted se tiene que fijar, de la marca que quiera comprar, es que el instalador o la persona que le va a instalar las cámaras, le dé por lo menos un año de servicio y garantía por escrito. Porque eso también, la gente por eso no las pone. Porque dice, uy, luego se van a descomponer y luego ya no viene. Entonces, el que te vende la cámara, te la vende, te la cobra, te la instala y no lo vuelves a ver. Entonces, es necesario que le pidan a su instalador o que le exijan a su instalador por escrito, mínimo un año de garantía y servicio. Porque si el cable falló, por lo que sea, y de esta manera van a poder ustedes, pues, tener cierta seguridad de que sus cámaras son de buena calidad. Porque si, si compra unas cámaras baratas que van, te la instalan y no vuelves a ver el instalador, pues, cuando te falle no vas a tener a quien reclamarle. Tienen que, que usar elementos de buena calidad como cable 100% cobre, bla, 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 transceptores de buena calidad o conectores de buena calidad. Esto es bien, bien importante. Entonces, pues, ese es mi consejo y mi recomendación del miércoles de tecnología es, pongan cámaras de seguridad en su casa o en su oficina. En su casa realmente yo creo que con una o dos es más que suficiente. Tienes una para ver. Si llegó el de la paquetería, porque esa es otra. Oigan, 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 mi paquete. Fui ayer y ya estaba cerrado. ¿A qué horas fuiste? A las cuatro y media. Te regresas a la cámara. Aquí no estuviste a las cuatro y media. Entonces, con una o dos cámaras que pongan en su casa es más que suficiente. En un negocio yo creo que el mínimo indispensable serían cuatro. Hay dos tipos de cámaras. Unas que es la cámara inalámbrica le llaman, que es inalámbrica de nombre, porque al final tiene un cable que le da alimentación de corriente, o sea, energía. Estas cámaras son buenas, más o menos, pero no son de alta seguridad, porque si alguien se roba la camarita, se la va a robar con todo y la memoria que está dentro. Entonces, pues, olvídate de poder tener acceso a esa información. Hay otras cámaras, que son las que recomiendo, que van cableadas y van conectadas a un DVR o NVR, que es un aparato donde se graba todo. Es decir, se llevan la cámara, por ejemplo, las que tenemos aquí, se llevan la cámara de allá afuera, no pasa nada. El ingeniero Carlos puede ver desde cualquier punto hasta quién se llevó la camarita, porque la camarita está cableada a un NVR o a un DVR. Esas son las diferencias. Y una cámara, sí, pero ¿cuánto cuestan? Me dice, bueno, una cámara te puede costar 3, 4 mil pesos, una muy buena cámara ya instalada, cuando mucho, 4 mil pesos. Ese es mi, más o menos, el presupuesto que yo les puedo decir de una cámara de buena calidad. Claro que te puedes encontrar una cámara de 500 pesos en internet, la compras y te va a llegar a tu casa. Pero, ¿y quién te la va a configurar? ¿Quién te va a dar servicio? ¿Quién todo eso? Entonces, compren cámaras de buena calidad porque es su seguridad, no escatímelo. ¿Cómo ves? Pues, excelente. ¿Tienes cámaras en tu casa? Allá en Los Mochis, sí. Ahí está. Acá en Culiacán, en el departamento, pues, no me dejan ponerlas, pero sí urge, sí urge. Ya está. Pero sí, ya, ya estamos ahí. Y las acabamos de poner aproximadamente hace poco tiempo, pero sí nos ha ayudado muchísimo. Sí, porque, pues, te metes. Sí. O sea, cualquier cosa puedes ver tu casa. Yo ya veo qué perro pasa, porque había un problema de los perros. Porque a mí me gusta tener jardín, jardín abierto. ¿Qué perro pasa y hace sus necesidades de los vecinos? Entonces, siempre tenía yo ahí estos regalitos matutinos y vespertinos y tenemos un chat de vecinos. ¿Ya pusiste el video del perro? No, espérate. Y pregunta, hoy, pues, cuiden a sus perros. No, pues, no fue el mío, no, pues, no fue tampoco el mío. Tómalo, la cámara, ya están los perros haciendo. Ya sé cuáles son los perros, ya los identifiqué, de qué dueños son. Y desde que tengo cámaras, qué casualidad que ya no hay regalitos para que veas. Fíjate, puedes verificar. Fíjate, este no era un tema de seguridad, era un tema de civilidad y también te sirvió. Sí, yo en algunas ocasiones, este, el ICA también ha sido víctima de las cámaras de otros vecinos. Sí, a él le gusta dormir en carros ajenos. Entonces, este, ya van varias pulidas que tenemos que hay que solventar por culpa del gato. Muy bien. Oye, Juan, ¿dónde te podemos contactar? Ah, sí, es cierto. Ahí les va mi teléfono. Es, es, mi WhatsApp es el 6677967719. Cualquier cosa que se les ofrezca en cuanto a celulares, iPads, computadoras, cámaras de videovigilancia, nos pueden echar un grito y ahí estamos a sus órdenes. Muy bien. Bien, oye, Juan, pues nosotros aquí en Luz Noticias te queremos dar un regalo también. ¿Por qué? Por tu cumpleaños, mira. Muchas felicidades. Muchas gracias. Juan de Ávila, yo sé que cumpliste, la semana pasada, fue tu cumpleaños, cumpliste años, no pudimos celebrarlo, yo estaba en la ciudad de Los Mochis, pero aquí te traemos un pastelito. Órale. Este es el tercer pastel. Bueno, pues si no, me da un coma diabético de que es la semana que entra. No, qué buena onda, qué buen detalle, no era necesario. De todo el equipo de Luz Noticias, ¿eh? Ah, pues muchas, muchas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias. Yo también los quiero mucho, nunca cambien. Sobre todo Eduardo Borges, te quiere muchísimo. Muchas gracias, Eduardo. Habíamos dicho que era de fresa, ¿no? Pero está bien este. No, no es cierto. Muchas felicidades, Juan. Muchísimas gracias a ustedes y ahorita lo partimos. Lo partimos. Sí, sí. Aquí alcanza para toda la estación. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nos estaremos escuchando unos minutos más en la gente, dice. Gracias, José. Nos vemos al ratito. Vamos a un corte y regresamos con más que ese con nosotros. No le cambio.